Compañeros amigos, nos encontramos acá en una preciosa casa abierta, un programa con juegos tradicionales donde participan los nueve CBB del Cantón Porto López. Me encuentro rodeado, muy bien rodeado. Acá un caballero muy elegante, esta preciosa dama. Vamos a conocer un mensaje breve cada una de ellas, a ver qué tenemos y qué consiste lo que vamos a tener el día de hoy. Muy buenos días. Se autopresenta. Soy Viviana Córdoba, soy coordinadora del CBB en mi rinconcito de la ciudad de Lujencon. Estamos hoy día aquí para hacer un evento de integración padres de familia con todos los CBB del Cantón. Esperamos que nos apoyen, la ciudadanía venga, que todavía recién vamos a empezar el programa y estamos esperándolos. Así que ánimo y arriba los CBB por todo el país. Arriba esos CBB. Arriba, arriba. A ver un mensaje breve de todo, de qué consiste esa experiencia, vivir y trabajar con los niños, con las madres de familia, padres de familia acá. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y gracias por el espacio que ustedes también nos brindan, por ese apoyo que siempre han estado prestando también. Realmente es una experiencia bastante muy rica, o sea, todo lo que se vive, lo que se hace a diario con los niños y en estas oportunidades como la de hoy día con la familia, realmente es muy grandioso. El hecho de estar aquí junto con cada grupo de padres de familias de cada uno de los sectores en donde nosotros atendemos, venir a confraternizar, a compartir cada uno de estos momentos que vamos hoy día a vivir, realmente es maravilloso. Y desde ya le estamos muy agradecidos a cada uno de los grupos familiares que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por el buen vivir. A ver, un mensaje más por aquí, un mensaje más, experiencia de vivir con los CBB acá. A ver, se presenta. Buenos días, soy representante del CBB Chiquitito. Invitamos a la ciudadanía a participar en los juegos tradicionales que es hoy en la Casa Abierta que se va a ver. Mucha alegría, mucha alegría. Y que viva los CBB. Viva CBB. Con este informe, con este informe, un mensaje también por acá. A ver, Zulita, Zulita, un mensaje. Bueno, mi nombre es Zulis Salvatierra, soy la referente de los CBB de Puerto López. Le hacemos una grata invitación a los ciudadanos de Puerto López para que vengan a participar en los juegos tradicionales que se están realizando con los nueves y CBB del Cantón. Estos juegos tradicionales consisten en revivirlos, en revivir nuestros antepasados para saber cómo nos divertíamos antes en nuestra infancia. Y antes que no teníamos internet, no teníamos celulares. Claro, entonces nos divertíamos sanamente y yo creo que era un juego muy bueno porque desarrollábamos en todos los ámbitos, aunque hoy en día nosotros decimos que la tecnología nos va desarrollando los ámbitos, pero los juegos que nosotros hicimos nos sirvieron de mucho y hoy somos lo que somos por esos juegos tradicionales y los buenos hábitos que nos sirvieron nuestros padres. Muchas gracias. Y disfrutamos entonces las imágenes de los juegos tradicionales que se rescatan a través del programa de los CBB acá en el Cantón Puerto López. Compañeros, los invitamos a disfrutar con imágenes de Osirio Homero. Informo para ustedes, Doni Quijije.